Recuerdo ese día, dijiste nunca me enamoraré Ahora entiendo que el miedo fue el que te impidió querer Aquí estás, tan cerca, tan lejos, el tiempo se detendrá Cuando comprendas, no soy como las demás No quiero herirte amor, ya me ganas el dolor Me ganas el temor, confío en tu corazón Quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz solo Una oportunidad, confía en tu corazón Una oportunidad, confía en tu corazón Te fuiste un domingo, tú no dejabas de llorar Traté de llamarte, mi amor, no me querías hablar El mundo está nuestro, siempre unidos Jamás te dejaré, es ahora o nunca Ven y trata de entender No quiero herirte amor, ya me ganas el dolor Me ganas el temor, confía en tu corazón Quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz solo Una oportunidad, confía en tu corazón Confía en tu corazón Solo deja el miedo atrás Confía en tu corazón, confía en tu corazón Confía en tu corazón No quiero herirte amor, no quiero herirte amor No deja atrás el dolor, deja atrás el temor Confía en tu corazón, quiero vivir por ti Quiero que seas feliz, feliz solo Solo una oportunidad Dime, lo que sea que algo en ti hoy cambió Dime, lo que sea que estoy en tu corazón Quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz solo Una oportunidad, confía en tu corazón Darme una oportunidad, confía en tu corazón Solo deja el miedo atrás Confía en tu corazón, dame una oportunidad Confía en tu corazón, oh yeah yeah Recuerdo ese día, dijiste nunca me enamoraré